Castilla y León colaborará con el Gobierno Central y el resto de comunidades autónomas para buscar ideas motivadoras que añadan valor al comercio de proximidad. Así lo ha explicado la consejera de Economía y Hacienda Pilar del Olmo tras asistir a la Conferencia Sectorial de Comercio en Madrid. Allí se ha puesto sobre la mesa el Plan de Competitividad 2019-2020. Si el comercio no se incorpora a esa digitalización y a esas nuevas tecnologías pues va a tener más difícil su supervivencia, pero no solo es eso, porque hay otros factores que influyen en la competitividad. Pues hablamos de la formación del comerciante o algo que es muy importante también, que el comerciante pequeño añada valor en definitiva a lo que es su comercio. Otro de los asuntos destacados por del Olmo ha sido el reto demográfico. Muchos núcleos de población no cuentan con tiendas donde adquirir alimentos básicos. Aunque Castilla y León ya trabaja en esta problemática, gracias a su Plan de Abastecimiento Rural. Porque hemos estado hablando con las cadenas de supermercados para que provean a estas tiendas que se puedan poner en nuestros pueblos y también decirles que tenemos una línea de subvenciones que se puede subvencionar hasta el 75%. O sea que es un problema que nos hemos anticipado porque saben que nuestra comunidad es muy importante para fijar población en el mundo rural que existan tiendas. Además, la consejera ha resaltado el tema de las cámaras de comercio, un asunto para el que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo se ha comprometido a buscar fórmulas de financiación estables a quienes estén prestando estos servicios. En nuestra comunidad, el comercio minorista y de proximidad da empleo a 90.000 personas con un volumen de negocio de 11.000 millones de euros al año. Gracias por ver el video.